Hablando Vamos a ver, sustantiva ¿Vale? Empezamos Subordinada sustantiva Yo pongo ejemplos Esto es una pelota, ¿tú cómo aprendes lo que es una pelota de chico? Tú ves una pelota y todo lo que se le parezca es el redondo de la mano de uno mismo, una pelota Pues estás aprendiendo, chico No, 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 chico Que fumes porros Que fumes porros Ya ha empezado con la indireta Es Muy bonito Maravilloso Sarcasmo Muy bonito Bueno O tú buscas los veros Dice Fumes Mucho Ven Es Ven ¿Dónde parto? Que fume porros Que fume porros Bueno, por este parte y dice oración 1 y oración 2 Por aquí No Nunca Amado Pero si no tiene nexo ¿Cómo sabe que? Que hasta su Activa ¿Cómo la voz? Tú lo miras y lo sabes Es todo lo mismo El nexo Pero parece que el nexo es el que No, no Tú estás acostumbrado a una cosa y no todo es igual Hay muchas formas de amor No todo tiene que ser Grey y la otocopta Yo lo que estoy viendo es que el nexo es el que Y es muy bonito Se le da la vuelta y parece que va a ser el que Va, que tú no has visto estar bueno Sabes quién es yo Bueno No hay dos oraciones Hay una oración Y esta Es una proposición subordinada sustantiva ¿Por qué? Porque sustituye un sustantivo Pero entonces El que hace nexo Puede tocar y después Es un monotema Grey, grey, grey Nexo, nexo, nexo Espérate Esta es una función dentro de la nación ¿Vale? ¿Qué función hace? En la sustantiva Se puede sustituir por Espérate Eso Eso es muy bonito ¿Eso es que esto? Que sí Grey Eso que tiene tú ahí Es muy bonito ¿Cómo? Nada Parece súper mucho Eso que funciona ¿Puento, virtud, virtud? ¡Guau! El verbo es Indignado Es muy bonito Es verbo Muy bonito Si estás más equivocado Te gusta ¿Vale? ¿Vale? No hay que decir Infinitivo Pero Por favor Eso ya Eso ya Pero ¿Ese vejo? Sí, que es nexo Espérate Pero Ese vejo Necesita un... Pero dicen que Grey No se está en el de uno No, ¿qué más? Por favor No se está en el de uno Se está en el de uno Se está en el de uno Andaluz Calla Sí ¿Con qué método de régimen? ¿Quién? ¿Algo? Sí, lo está volando ¿Con qué método de régimen? Ya sí o no La subordinada ¿Qué es nexo? No tiene ninguna función El sujeto de la subordinada ¿Cuál es? Tú Subjeto metido Y esto es sintoma verbal Predicado verbal ¿Por qué no se están callando? Fume Verbo Porro Sintoma nominal Complento directo ¿Los porros y del palo? Sí Para aprender a la disolación Y para divertirte un poco Primer ejemplo La sustantiva es eso Pues vamos a hacer una que sea complemento Y no así